no se pueden perder el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer ideas reciclando reutilizando latitas de atún no te lo pierdas bien en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una carta pesta fácil a nuestra latita de atún bueno una vez que ya le hemos quitado el borde entonces la carta pesta fácil ustedes saben yo lo he dicho muchas veces como en qué consiste y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado porque así no se despega y yo voy a utilizar pegamento puro que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí y luego encima le vamos a colocar el plástico y después que colocamos el plástico encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero le ponemos engrudo perdón ponemos el pegamento después que ponemos el pegamento ponemos el papel arrugado y después que ponemos el papel arrugado utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestras cestitas de esta manera según ustedes pueden observar damos textura a esto y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también estricto ver no se pueden perder el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer ideas reciclando reutilizando latitas de atún no te lo pierdas bien en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una carta pesta fácil a nuestra latita de atún bueno una vez que ya le hemos quitado el borde entonces la carta pesta fácil ustedes saben yo lo he dicho muchas veces como en qué consiste y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado porque así no se despega y yo voy a utilizar pegamento puro que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí y luego encima le vamos a colocar el plástico y después que colocamos el plástico encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero le ponemos engrudo casero perdón ponemos el pegamento después que ponemos el pegamento ponemos el papel arrugado y después que ponemos el papel arrugado utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cesta de esta manera según ustedes pueden observar damos textura a esto y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también bien teniendo esto así ya seco que se le ha secado pues la carta pesta aquí yo tengo estos estos estas piezas están hechas con este molde y masa de papel también tengo estas otras que son estos corazones que están hecho con este otro molde y también masa de papel y este otro molde ya estos otros corazones están hecho con este molde y esta pieza de aquí y lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas en la forma en la que ustedes observan los osito como están ya seco lo que yo voy a hacer es auxiliar me de masa de papel para pegarlo en lo que es la latita de atún así como ustedes observan luego voy a pegar los corazones en los laterales y y y y y y y y la tapa vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestro de nuestra latita de atún y luego además vamos a cortar una tira de cartón de aproximadamente centímetro y medio entre centímetro y medio dos centímetros y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto para hacer este tope yo lo que voy a hacer es bueno pegar esta tira de cartón que yo he cortado la voy a pegar así en pues en la en el cartón que en el otro en el círculo lo voy a pegar así como ustedes se van utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente y vamos a dejar un borde de aproximadamente un centímetro dependiendo de si su lata de atún tiene si su lata de atún tenía filo o no las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande pero estas como estas que ustedes ven aquí que tienen estos que no tú no lo puedes aplastar pues por ende tiene que ser un borde bastante o sea tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa o sea esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí porque si no a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien entonces por eso lo hacemos así aparte de esto que con la carta pesta la tapa tiende a crecer y una vez que ya la tenemos así el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de carta pesta si ustedes van a hacer un trabajo súper sencillo con estas cosas o sea con latitas de atún pues simplemente y no quieren dar carta pesta por el trabajo que significa por lo que implica lo que tienen que hacer es cortar un cartón de estos que son como cartón piedra que no tienen esta esta parte de aquí que se ve este el cartón corrugado que tienen pues el cartón normal que el cartón corrugado es lo que hace que se vea feo y todo eso pues no pues nada le damos una carta pesta ya sea de carta pesta normal o carta pesta fácil bien para la tapa yo tengo aquí pues mi tapa y ahora tengo aquí estos dos corazones de los mismos que usted pero como es tan durito voy a usar la misma técnica de ponerle un poquito de masa de papel los voy a poner encontrándose entre sí a uno de ellos le voy a poner pegamento a la mitad los voy a abrir en esta forma y los voy a colocar así como ustedes observan estos corazones están puestos en el microondas entonces por eso están duritos aunque están hecho con masa de papel y ustedes le ven que tiene esa consistencia pues pues por eso porque yo le pongo en el microondas durante 10 15 segundos depende de cuánto caliente su microondas y yo lo pongo ojo a modo de descongelación porque porque yo hago esto pues porque cuando nosotros ponemos utilizamos los moldes o sea cuando nosotros sacamos una pieza de masa de papel suelen ponerse muy blandas y entonces claro no salen cuando se secan pues no quedan con la misma forma quedan feo no sé no es como la porcelana fría entonces yo por eso lo pongo en el microondas pero un momento vamos a parar el vídeo vamos a detener el vídeo y por favor regálame ese me gusta y por favor regálame un me gusta ya que se ha secado la masa de papel que yo le he puesto a esto yo lo que estoy haciendo yo tengo aquí esta pintura es una mezcla de un fucsia con un perdón de un lila con un malva intenso y blanco y nada lo que yo estoy haciendo es pintar esto con esta pintura ya que esto se ha secado yo tengo aquí esta pintura es un signo belgol y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a todo esto tanto esto como a la tapa y voy a darle o sea voy a insistir bastante para que se note ayer y en mis queridos estrictos como ustedes han podido observar esta idea muy sencilla muy fácil con latita de atún que te he presentado hoy como tú has visto se hace muy fácil es muy sencilla y muy económica de hacer es que es que yo te invito a que hagas este trabajo y bueno también me lo puedes compartir en el grupo de facebook con conectando con mis estructuras que hace mucho que nadie me comparte un vídeo por ahí lo espero me gustaría que me comentes en la parte de abajo y me diga qué te parece a ti esta idea y me gustaría que me contestes a la pregunta de qué otro material te gustaría a ti que yo hiciera manualidades nada mis estructuras muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por comentar por suscribirse por regalar me gusta por compartir el vídeo muchísimas gracias a todas las personas que son poquita reciban un besito un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no te olvides comentar diciéndome y contestando la pregunta que te he hecho sí